MESA DE CONCERTACIÓN Se llevó a cabo la instalación de la primer mesa de concertación entre la Administración Pública, Policía Nacional y Comerciantes de nuestra ciudad. Carlos Nieto, líder de los comerciantes, habló acerca sobre esta primer mesa. Hoy hemos dado un primer paso para crear las mesas de concertación. Entonces, diría que sorpresivamente hemos visto la receptividad en todos los sectores, como la parte que nosotros traemos, todos aunados a un solo esfuerzo de construir una cipaquirá organizada, formalizada desde el punto de vista comercio, más la armonización de las relaciones que deben existir entre comercio y Estado y entidades. En este momento, una de las cosas que más complica el comercio es el procedimiento que se está estableciendo en las medidas correctivas del Código Policía. Lo que queremos es cómo hacer un cese temporal sin que se deje de estar cumpliendo con sus funciones, porque la policía es la Policía Nacional y naturalmente lo deben seguir haciendo. Lo que queremos es que el sector del comercio pueda tener ese tiempo disponible para prepararse, para conocer las normas, para conocer las leyes, sanidad, salud, hacienda, planeación, en fin, y que podamos dar cumplimiento en unos espacios de tiempo que vamos a acordar a partir de ahora. Ya el señor alcalde nos ha dicho que tenemos una semana entera para poder establecer ese procedimiento y llegar a un acuerdo. Algo que me hace más grato de todo y que concluyo en eso es que la administración, por propuesta del comercio, se muestra interesada en generar todo a través de un decreto municipal, no un acuerdo, soy claro, un decreto que establece normas claras y que cambiará muchísimo la figura dentro de lo institucional y lo comercial. Con esto, ¿podemos afirmar que hay un interés y una buena receptividad por parte de la administración municipal liderada por el equipo de gobierno liderada por el alcalde hacia las propuestas, las inquietudes que tienen ustedes? Ok, uno no puede ser triunfalista, ni podemos dar victorias ni nada de eso. Lo único que nosotros sí podemos decir es, se dan comienzo hoy los temas a tratar, como ya lo habíamos hecho en la reunión pasada, en esta reunión, estamos hablando o bien vamos a hablar por actividad o vamos a hablar por sector o vamos a hablar por sector administrativo. Cuando hablaba antes de sector era de ubicación dentro de la ciudad, entonces, ¿qué tamaño tienen los negocios? En fin, ¿por qué? Porque es que eso es lógico, yo no le puedo pedir un plan de emergencia a un tendero que sea exactamente igual al de un centro comercial y así quedó escrito en la norma, pues es delicadísimo. Y no puede tampoco un tendero pequeño asumir tantos compromisos de un momento a otro, porque el Código de Policía se lo reclamó y sucede que él tampoco tiene un flujo de caja para decir, voy a disponer de los recursos que apenas vivo en la tienda de 801 millones de pesos para cumplirle a todas las secretarías de manera oportuna e inmediata. Entonces, sí, se abre la puerta, pero hasta el momento lo que vamos a hacer hoy es a concertar, a ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer cada uno de esos pasos que ya tenemos un tiempo. Entonces, en menos de una semana tenemos que tener en cuenta cómo se van a desarrollar esas mesas de concertación para que de ahí en adelante entonces propongamos las otras soluciones. Hay un tema que preocupa mucho y que fue el tema aquí de debate en este encuentro, el tema de los vendedores ambulantes. Usted como comerciante, ¿cómo ve ese tema tan delicado que dice Paquilá? Ok, el comercio tiene puntos a favor y en contra. El comercio ha hablado sobre unos vendedores ambulantes que están certificados. Cuando hablamos de entidad de comercio certificado estamos diciendo hubo unos comerciantes que ya lograron acuerdos con la institución. Nosotros eso lo tenemos que respetar. Lo que se habla es de un comercio ambulante que no está formalizado, que es el que está afectando al comercio, el que está afectando las finanzas públicas del municipio. Porque un comercio que viene, y nosotros no tenemos nada contra eso, pero se agrede de alguna forma en los tributos, porque ellos no van a pagar un impuesto, ellos no generan una cámara. Y lo que es peor, estamos haciendo una utilización del espacio público indebido. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Que ahora nos vamos contra la entidad porque la entidad permitió el uso del espacio de forma indebida. Entonces, lo que quiere el comercio es que armonicemos esas relaciones. Don Carlos, otra pregunta muy importante. El Código de Policía entró en vigencia hace más de seis meses. ¿Por qué no se hizo una socialización antes? ¿Por qué hasta ahora están haciendo este tema cuando llegaron a verlo hecho en enero, febrero, marzo, para no entrar en estos choques, digamos, con la policía? Si la policía les pide ciertos documentos, ¿por qué ustedes no los tenían desde antes? Ok, miren, interesante. La pregunta es muy interesante. La ley estaba escrita, la misma entidad policía nacional no le dio la cobertura, obvio. Si yo me pongo a descargar archivos, todos van a decir ya habíamos socializado el tema. Ya todos estaban y tienen y todas las cosas, pero si vamos a los tenderos, los tenderos ni siquiera saben qué quiere decir el decreto 18.1 y menos qué normatividad, o sea, tantos y tantos artículos tengo que empezar a cumplir de hoy para allá, el comercio no lo sabe. La socialización, que era un tema que debió estar incorporado en el plan de desarrollo municipal, sí tiene un capítulo, pero tiene un capítulo muy pequeño. Entiendan también, entendamos y nosotros lo entendemos como comercio. Los funcionarios que tiene a sus servicios son muy pocos y el área que tiene de cobertura es amplia, es muy grande. Entonces, no se podría cubrir todo en el espacio de tiempo que se quiere y menos, tampoco ni siquiera, por ejemplo, con los medios de comunicación que dispone la misma alcaldía, radioprensa, televisión, entonces no se ha hecho la amplia difusión, no se ha hecho esa concertación, no se ha hecho ese voz a voz, puerta a puerta, pero entonces empezamos a aplicar, claro, la autoridad tiene razón. Ellos dicen, a nosotros ya se nos cumplió el tiempo y nosotros tenemos que empezar a ejercer esas visitas, por ejemplo. Entonces, estamos entre la espada y la pared, porque ni hubo la socialización, sensibilización y la autoridad viene a reclamar lo que el tendero ni siquiera estaba, como decía anteriormente, en flujo de caja preparado, ni en tiempo ni en conocimiento. Pero bueno, podríamos decir que también fue falta de interés del mismo comercio al no buscar también a la policía para decir, venga, necesitamos que nos socialicen el tema del código de policía, cómo nos va a afectar, cómo nos vemos involucrados nosotros. De pronto también no fue falta de acercamiento. Suele suceder que las normas son establecidas a nivel nacional. A duras penas el tendero, si algo escucha por televisión, en los noticieros tradicionales, entonces dice, ah, otra norma, el municipal nunca estará pendiente de eso, ¿cierto? Entonces, si yo soy de los funcionarios, es más mi competencia hacer ese esfuerzo, porque entendamos el gana-gana. Si yo como comerciante me formalizo, yo tributo. Si el alcalde municipal me socializa y me capacita, mejora todos sus ingresos municipales y su programa de acción, de gobierno y tal, podemos tenerlo, pero mientras no sea así, tal. Entonces, como verás, aquí no hay que buscar culpables, ni es el uno ni es el otro, son los momentos, son las oportunidades, hay que cortar eso rápidamente y hacer acercamientos, armonizar las relaciones, vuelvo a insistir.